¿Qué onda muchachos? Ah, como ustedes han notado, cada fin de semana me gusta salir de Managua. Todo con la intención de distraerme y de paso aprovechar de la gastronomía que nos ofrece el país. Pero no sé a dónde podríamos ir este fin de semana. Y ahí vamos a China. A China, si haz caballo. A Chinandega, viejo. Guau. Me parece la idea. Pero ¿dónde podríamos ir ahí en Chinandega? Más o menos que se te antoja. Pues fíjate que sería rico una carnita asada de esos lados. Pero eso sí, un buen bojo. Ve viejo, clase loquera. Pero se te va a hacer. ¿Por qué decís? Porque ahí en Chinandega está el buen bojo. Y venden las carnes asadas más poderosas. Y literal, es un buen bojo. Son una libra de carne, ya sea de re y cerdo. Y tienen el pollito entero o por medio pollo, no jodas. Guau, para que salgamos hartos de ahí. Solo verga, vamos sobre pues. Ve perro, tenías toda la razón. Por Dios que estoy harto. Eso sí era de verdad, un buen bojo. Yo te dije, Pricks. Bueno pues, indio comido, puesto el camino. Perro, no te vas a llevar la carne. ¿Cuál carne? Esta. El buen bojo, carne de re y cerdo asada por libra. Pollo entero y medio pollo. Exquisito sabor al mejor precio y de la mejor calidad. Teléfono. También búscanos en Facebook. Guau. Gracias por ver el video. eenskeex. Pollo entero y medio pollo. Eso sí es un Porque no lo sacan. Está no lo sacan. Está sí. Está no lo sacan. Gracias por ver el video. Yo só metals es un pero opinions. You y como products te van.